y por supuesto que a don Freddy ahí quien nos hizo los vínculos. Es un agravo poder conversar de estos temas, voy a tratar de seguir un hilo conductor, pero efectivamente son las ideas que ustedes ponían sobre la mesa, las similitudes entre los países de Latinoamérica y España, incluidos en el derrotero político, las presiones que han ido haciendo que ciertos países tomen ciertos rumbos, de los cuales desde Chile lo veíamos muy lejano. Y la apuesta de la vida es que Chile hoy día parece que puede hacer las cosas más rápido que el resto de los países y pasó de ir en una marcha de estabilidad, que es un ejemplo para otros países, hoy día a ir cayendo estrepitosamente hacia un camino del populismo, del cual me toca vivirlo día a día como convencional constituyente de esta convención o asamblea constitucional que ya lleva siete meses operando en Chile, y ya les contaré más, y nos quedan cinco meses todavía de trabajo tecnológico. Pero antes de entrar en esa materia, les quiero contar una historia de qué pasó con Chile, porque ustedes me esperaron que les explicara cuáles eran los escenarios futuros posibles, pero para eso hay que entender muy bien por qué estamos en esta situación, qué cosas han cambiado en Chile en las últimas décadas. Lo primero es que hay que entender que Chile, después de un cambio de modelo, a pesar de un modelo socialista del gobierno de Allende, fracaso de la unidad popular a un gobierno militar, del general Pinochet, se pone un modelo de libertad económica, de apertura al mundo, de hecho Chile pasa hoy día a ser el país, de ser país con mayor cantidad de tratados de libre comercio del mundo. Tenemos prácticamente tratados de libre comercio en la mayoría de los productos, con aranceles cero en muchos de ellos, y eso nos ha permitido que esa libertad haya traído desarrollo a Chile. Pasamos en los últimos 30 o 40 años desde un 40% de pobreza a un 7% de pobreza. La expectativa de vida en los últimos 30 años aumentó en 10 años. Pasamos de tener problemas de desnutrición a tener problemas de obesidad. El acceso a educación superior en el quintil más bajo se multiplicó por 8. En fin, en cualquier indicador que lo miremos desde el punto de vista económico y de desarrollo social, el índice Gini de desigualdad también fue decreciendo paulatinamente. En fin, y uno lo ve también en el campo. Yo soy una persona de campo, cuando yo era chico, o pequeño, de 42 años, las casas en las zonas rurales tenían piso de tierra. Muchas no tenían electricidad, no tenían instalaciones sanitarias hace 30 y tantos años. Hoy día esa realidad prácticamente no existe en Chile. Hoy día lo normal es que los habitantes de las zonas rurales tengan vehículos, motocicletas, autos, conexión eléctrica por supuesto. Hoy día nos fijamos cuando no hay internet, cuando no hay 4G, como no hay 3G, o sea, Chile cambió de una manera abrupta totalmente. Los niveles de escolaridad, tenemos problemas de analfabetismo, hoy día Chile incluso tiene gratuidad en la educación superior. O sea, Chile tuvo un cambio brutal y esa mejoría fue enorme en este cambio de generación general, pero los chilenos no entendieron cuál era el fundamento precisamente de ese crecimiento y también pasaron ciertos fenómenos que ya voy a entrar a detallar, que explican por qué estamos en esta situación, pese a que fue un país desde el punto de vista económico bastante exitoso. Entonces, ¿cómo se explica? Que si mejoramos en todos los índices de salud, de educación, de bienestar, de pobreza, de pobreza extrema, de distribución de la riqueza, hoy día estemos con una crisis social que parece ser muy profunda y lo es. Entonces, ¿qué pasó? Hay varios factores, no sabría decirle cuál es más importante que otro, pero cuáles son estos factores. Lo primero desde el punto de vista político es un abandono y una fragmentación de la política. Y me refiero a los sectores que creen en la libertad, las personas que podrían decirse que son de derecha porque creen que para que le vaya bien en la vida tienen que levantarse más temprano y que tan bien le vaya depende del fruto de su esfuerzo, de su esfuerzo personal. Eso para mí es ser de derecha. O sea, podríamos discutir después si son liberales o conservadores, lo que sea. Pero esa gente de un pensamiento que creen en sus capacidades, en fin, abandonó totalmente la política. Esas personas entregaron la política a su suerte. Y también la política. Los pocos que quedaron en el sector más de derecha abandonaron la calle y dejaron de hacer política en la calle, en las universidades. Y por otro lado, las izquierdas, por supuesto, que son perseverantes, pese a tener muy malas ideas, que han fracasado en muchos países, siguieron haciendo su trabajo en las facultades y elevando nuevas banderas de lucha que yo les contaré un poco de qué se trata de eso. Pero se abandonó la política. Segundo, hubo deterioros del sistema institucional, deterioros por errores propios, ¿no es cierto?, de las instituciones, fuerzas armadas y carabineros, algunos casos de corrupción, muy bullados, pero también hubo un ataque sistemático de la izquierda y la izquierda más extrema a cada una de estas instituciones. La iglesia, lo mismo. Hubieron casos de pedofilia, cosas así, también con un ataque brutal de los medios de comunicación, en fin. Y se fueron desmantelando una a una las instituciones, o perdiendo validez. Lo cual es muy grave para el país, tema que ya tomaré más adelante. Casos de corrupción. En Chile no estábamos tan acostumbrados a casos de corrupción, y hoy día el nivel de corrupción ha ido aumentando, y la percepción de corrupción ha ido aumentando, tanto en las esferas públicas como privadas. Casos de corrupción en empresas grandes, se han visto en los últimos años. Casos de corrupción. Se han empezado a ver que en Chile no eran normal casos de narcotráfico vinculado a política. En Chile prácticamente no había narcotráfico de flujo internacional, sino que había de consumo. Hoy día Chile es el tercer exportador de droga a Europa desde América. Entonces, claramente hoy día el narcotráfico es un actor relevante que ha ido dominando la seguridad, sobre todo en ciertas zonas del país. Para seguir con el análisis de este abandono a la política, esto está bien documentado en lo que se llama la paradoja de la estabilidad, que es cuando a un país le va bien. Cuando las personas creen que tienen resuelto sus necesidades más inmediatas porque el país va creciendo año a año, como pasó con Chile desde fines de los 80 hasta 2010, 2015, en fin, las personas se desentienden de la política porque creen que los políticos no son relevantes en su calidad de vida. Y por eso la gente se desinteresa de la política. Menos de la mitad de los chilenos vota, aquí tenemos votos voluntarios. Y ellos dicen que da lo mismo, si igual al país le va a seguir yendo bien. ¿Por qué? Porque no les ha tocado vivir a esa población, sobre todo más joven, épocas donde la política le genera realmente daño a un país. El último episodio crítico que fue en Chile, fue efectivamente el gobierno de la Unidad Popular en los 70, que la mayoría de los que estamos vivos, de hecho, a mí mismo no me tocó vivirlo, y por eso no tenemos recuerdo de él. Entonces se fue abandonando esta política, entraron deterioros al sistema, corrupción, droga, tráfico de droga, y además el sistema político, los parlamentarios introdujeron reformas políticas a la constitución vigente, que viene desde los años 80, a la cual se le han hecho muchas modificaciones, pero se le introdujeron una serie de reformas muy malas. Una de ellas fue, por ejemplo, reducir el periodo presidencial a cuatro años, con lo que coincidió con los periodos de los diputados en el Parlamento. Entonces hoy día en Chile se elige al presidente y la totalidad de la Cámara de Diputados al mismo tiempo. Al tirar los dados al mismo tiempo, si a un gobierno le toca un Parlamento de oposición, prácticamente no lo dejan gobernar. El diseño original era que el presidente duraba seis años, y que a mitad de su periodo tenía una renovación de la Cámara de Diputados, y los senadores son contra cíclicos y duran ocho años, para que no vayan a coincidir. Ese diseño se rompió, se rompió el sistema binominal, que era un sistema que favorecía que se hicieran dos pactos grandes y se eligiera un representante por cada uno de ellos en las votaciones regionales, a un sistema proporcional de listas, que permitió que entraran precisamente algunos diputados parlamentarios con votaciones muy bajas, arrastrados por votaciones altas de otros miembros de su lista. Pasamos a tener voto voluntario. A mí me gusta más la libertad, yo prefiero el voto voluntario, pero Chile tenía voto obligatorio. Lo que hace el voto voluntario también es que el mensaje político se radicalice, se polarice. Cuando yo tengo voto obligatorio, tengo que hablarle al promedio, porque todos votan. Cuando hay voto voluntario y sistema proporcional de listas, yo tengo que capturar un nicho y darle un mensaje potente a ese nicho para que me acompañe y que vaya a votar. Entonces, todas estas reformas políticas fueron deteriorando el nivel de la política, se fue complicando, una derecha tímida, que no hizo la pega, que no hizo el trabajo, que abandonó la política y sobre todo la batalla cultural de las ideas. Y empezamos a ver manifestaciones de este deterioro, de este avance de la izquierda que había sido más subterráneo en el gobierno de Chile 1, cuando ya empezamos a ver proyectos de reforma constitucional. Empezó a sonar por ahí. Queremos hacer una reforma constitucional. La gente más derecha se va a ver que esta constitución ha traído crecimiento sostenido por décadas, a Chile le ha ido bien, en todos los indicadores, en todas las cifras. Es una locura. Eso no va a prosperar. Ingenuidad. Ingenuidad total. Empezaron a haber marchas por causas. El término del lucro en la educación, porque Chile tiene un sistema de educación financiada por el Estado, pero es que es de provisión mixta. Hay colegios que dependen del Estado, de lo público, y otros colegios que son particulares, operados por particulares, pero financiados por el Estado. Y el padre, o la familia, o el tutor, puede elegir dónde llega a su hijo. Entonces es un sistema en base a la demanda. Y le da la libertad. Le daba. Eso también se terminó hace un par de días. Entonces se empezaron a hacer marchas en contra de estos obtenidores particulares que lucraban con la educación. Se terminó el lucro de la educación. Se empezó a deteriorar la educación particular subvencionada. Se empezó a implementar políticas migratorias descontroladas. Aquí en Chile tuvimos durante un buen tiempo aviones, charter, que viajaban desde Haití con inmigrantes ilegales, ilegales porque venían como turistas, a quedarse en Chile. Todo esto promovido por el gobierno de Michel Bachelet en su segundo período. Y se empezó a descontrolar la migración de manera totalmente artificial. Porque otro fenómeno, sin duda, es lo que tenemos hoy día con venezolanos que llegan a Chile, pero ellos claramente recorren una larga travesía arrancando precisamente de un régimen socialista para llegar a Chile. Esto de Haití fue algo totalmente artificial. Hubo empresas ahí en esta operación. Bueno, lo otro que fue pasando, para ir terminando este escenario previo, hay una zona de Chile que comprende la región de la Araucanía y parte de la región del Bío Bío, que está hoy día militarizada por grupos ligados al narcotráfico. Es una zona donde hay muy poca seguridad, donde ya están empezando a aparecer secuestros. La semana antepasada tuvimos tres muertos por ejecuciones, digamos, que hoy día está con resguardo militar del ejército. Y es una zona que hoy día le llamamos que está controlada por el narcoterrorismo. Algo que hoy día no teníamos en Chile, recuerdo. Pero claramente es un fenómeno nuevo que hay que empezar a observar. Otro fenómeno que fue un cambio respecto a la última crisis importante que tuvo Chile, que fue sin duda la de los años 70, 73, es que los actores geopolíticos cambiaron. Hoy día el principal socio comercial de Chile es China, con un 39% de la exportación y con presencia en varias empresas estratégicas en Chile. Antes, sin duda, que Estados Unidos era un actor relevante en Chile. Hoy día China es un actor relevante en Chile. Se fueron cambiando el escenario. Y por último, ya a fines del año antepasado, escenarios de violencia que están organizadas por diferentes banderas de lucha, que fue este que le llaman estallido social o insurrección o actos de violencia organizados, como fue, donde se quemaron decenas de estaciones del metro en Santiago de manera simultánea. En fin, donde no había ninguna capacidad de fuerza pública de contener. Respecto al manejo de esa crisis en ese periodo corto de tiempo, hay que destacar que hubo debilidad en el actuar por parte del gobierno por mucho temor a la utilización de los derechos humanos. En todos lados lo mismo, derechos humanos que son monopolios cuando se instrumentalizan de esta manera las marchas y el elemento violento por parte de la izquierda, con un Instituto Nacional de Derechos Humanos totalmente izquierdizado, en fin, con mucho temor, mucha timidez en el actuar por parte del respaldo que le da al gobierno a las fuerzas de orden y seguridad, además que también muy sobrepasadas por los volúmenes de personas en las marchas. Y finalmente se busca una salida entre comillas institucional pero bajo la coacción de la violencia que es el famoso acuerdo por la paz del 15 de noviembre firmado por todos los sectores políticos representados en el parlamento que acuerdan una reforma constitucional. Y ese fue abrir la puerta precisamente al proceso que tenemos hoy día con un acto de ingenuidad o de debilidad enorme por parte de la clase política actual y acuerdan llamar a un plebiscito para ver si la gente quiere hacer o no una nueva constitución y de ahí parte un proceso que puede durar máximo un año que es en el que estamos para entregarle al país un borrador de nueva constitución que al término de él debe ser plebiscitado para ver si los chileros quieren que esta nueva constitución sea o no su nueva carta y ya estamos en la mitad de ese proceso. Pero los parlamentarios como que no fuera poco digamos abrir el espacio a una hoja en blanco para una nueva constitución en una convención que no sabían lo que iba a hacer se hacen dos cambios muy importantes en las normas del juego para la elección de esta convención constitucional o asamblea constituyente. Uno es que de los 155 miembros se eligen 155 o ese número porque es la misma cantidad que tiene hoy día la Cámara de Diputados en Chile. De los 155 miembros se decide reservar 17 cubos para los pueblos originarios o pueblos indígenas cosa que no tiene precedente en Chile y en Chile no hay escaños reservados ni puestos reservados para para la minoría étnica bueno y deciden hacerlo cosa que nunca había pasado en ningún tipo de elección y en segundo lugar se permite como en Chile tenemos un sistema de elección que la gente va por listas de partidos políticos según su afinidad política y suman una cifra y según eso eligen la garantía de representantes un sistema proporcional permiten que personas independientes no militantes de ningún partido político pudieran sumar sus candidaturas en listas y de ahí según la cifra que les diera poder elegir es decir que los independientes pudieran ir en el sistema de elección esto es matemática matemática pura fue un desastre los 17 escaños reservados hoy día prácticamente votan como el partido comunista como la extrema izquierda efectivamente los candidatos independientes que se asociaron por conveniencia personas que pensaban totalmente diferente hay gente anarquista gente ecologista feminista en una sola lista bueno les dio para sacar un número importante y el resultado de esa elección fue un desastre fue un desastre en cuanto a que la centro izquierda la izquierda y la extrema izquierda tienen dos tercios en la convención y dos tercios es la cifra mágica porque es el joron necesario para aprobar las normas dentro de la convención a la derecha le fue tan mal que hoy día es irrelevante en esta convención no tiene ni siquiera un tercio es decir no tiene poder de veto hoy día la izquierda puede precisamente aprobar el proyecto constitucional que desee de hecho lo están haciendo en las comisiones ya empezamos la votación y ahí le voy a contar pero hoy día la convención está dominada por un grupo de izquierda que es el Frente Amplio que sería como algo un poco más más progresista y el Partido Comunista esos son los dos bloques de izquierda que dominan la convención y alrededor de ello algunos grupos de activistas políticos de anarquistas y algunas personas un poco más razonables y entre toda esa gente se suman los dos tercios necesarios para controlar las votaciones dentro de la de la convención y por eso nosotros decimos que la derecha es irrelevante dentro de la convención tenemos un rol quizás más testimonial nosotros estamos presentando todos nuestros proyectos que son rechazados por supuesto presentamos las indicaciones que serán rechazadas pero si tenemos este rol de informar a la ciudadanía y a la comunidad de lo que está pasando acá levantar la bandera pero en un escenario que es sumamente complejo y que ya veremos que es lo que viene hacia adelante esta convención tiene plazos partió el 4 de julio del año pasado y se termina perentoriamente el 4 de julio de este año con el resultado que haya y lo que esté ahí va a ser el borrador de constitución que el presidente tiene que llamar a plebiscito para ser votada las formas dentro de la convención han sido brutales hay censura en el sentido de que los tiempos son dos minutos a veces para debatir algo a veces no se da la palabra simplemente hay censura en cuanto a que hay un comité de ética entre comillas que si a alguien no le gusta lo que uno dice lo pueden enviar al comité de ética en un comienzo incluía la red de educación al comité de ética por suerte eso lo sacaron pero entramos en ese tipo de términos hay un desapego total de la realidad las banderas de lucha dentro de esta convención es la plurinación es decir transformar a Chile en 13 naciones de los pueblos originarios y la nación chilena por suerte hay discursos del feminismo y de la ideología de género brutales hay discursos de inmigración libre también y comento estas banderas de lucha porque se van repitiendo en muchas partes del mundo pero lo brutal es que cuando uno camina por la calle en Chile nadie dice esas cosas a la gente no le interesa a la gente le preocupa que haya empleo que haya apega que haya estabilidad económica que a Chile le siga yendo bien a la gente le preocupa que haya seguridad en sus barrios que no haya tráfico de droga que no hayan asaltos que haya tranquilidad y también le interesa el respeto y le interesa la identidad nacional ser unioso ser chileno y claramente no hay mucho cariño o amor por los políticos eso es lo que piensa un chileno promedio cuando uno conversa con él pero esta convención hoy día tiene un desapego total de la realidad y está con esta plurinación delirante dividir a Chile trece naciones con autonomía con sistemas jurídicos propios eso es lo que está hoy día propuesto y aprobado en la primera votación de las comisiones de facto todavía la votación entonces esta convención se ha dedicado a tres ejes muy potentes uno descuartizar a Chile descuartizar a Chile en cuanto a dividirlo en varios territorios ¿no es cierto? ya no sería una nación chilena sino que serían trece naciones dándole las más amplias autonomías hoy día incluso se aprobó que en esos territorios habrían incluso alguna especie de parlamento local para dar leyes local a ese nivel de cosas estamos llegando Chile es un país pequeño de diecinueve millones de habitantes no vamos a tener un sistema federal uno desmantelar el país como un todo en segundo lugar desmantelar instituciones Chile tiene ciertas instituciones que son claves para la economía el banco central hoy día se le quiere quitar autonomía a ese banco central para el régimen constitucional hay un tribunal constitucional en otros países es una sala especial de la corte suprema para precisamente ver temas constitucionales bueno en Chile hoy día se quiere eliminar precisamente el tribunal constitucional el sistema judicial quieren hacer que tenga mayor dependencia de lo político con un consejo de la judicatura que se quiere nombrar para precisamente intervenir en el nombramiento de jueces en la promoción de jueces también se quiere hay una propuesta que quiere implementar un consejo de control de medios para ver qué es lo que dicen los medios de comunicación si está bien o mal y bueno está el nivel de desmantelar el país de dinamitar las instituciones y después también los efectos sobre la vida de las personas y la pérdida de libertad mañana se van a votar cosas como por ejemplo que la educación no pueda ser particular financiada por el Estado sino que tenga que ser solo pública es probable que esa votación gane no es muy difícil adivinar seguramente el sistema de salud tiene que ser público obligatoriamente en Chile tenemos un sistema de provisión mixta de salud también intervienen los privados se aprobó la semana pasada una norma en las comisiones aún falta votarla en el pleno pero que dice que se expropia todas las empresas mineras todas Chile vive de la minería prácticamente del norte se expropian las empresas mineras y la explotan empresas estatales se expropia toda el agua de la agricultura de cualquier función y la administra el Estado para pequeña agricultura local ¿cierto? entonces la iniciativa económica se ha visto dominada en fin son cerca de dos mil iniciativas constitucionales de las cuales hemos visto muchísimas al día de hoy pero no la verdad es que la perspectiva no es muy buena entonces paso paso al último punto que es lo que ustedes me pidieron que les contara cuáles son los escenarios posibles pero espero haberles contado porque llegamos a esto y se entienda algo ¿qué va a pasar en Chile en los próximos meses? no es tan difícil saber lo que va a pasar esta convención va a llegar a un resultado que no desde el punto de estar votando las cosas no debería ser muy bueno yo no le tengo mucha fe no sé que claramente hay un cambio radical en las personas que están votando cosa que es muy difícil entonces vamos a tener un proyecto constitucional bastante socialista con pérdida de libertad con pérdida de debilitamiento de la propia privada vamos a tener un mal proyecto constitucional muy mal proyecto constitucional y Chile se va a enfrentar a un plebiscito que va a ser como un choque de trenes uno aprobar esta nueva constitución que va a ser muy mala que también incluye el debilitamiento de las fuerzas armadas por si acaso hay varios artículos de eso o sea el concepto de seguridad nacional aquí desaparece muchas cosas de ese tipo aprobar esta nueva constitución que puede ser muy mala probablemente o rechazarla rechazarla que pareciera un camino obvio también es muy complejo porque el ánimo en Chile después de estas protestas después de estas ideas que hay ahí circulando es que efectivamente hay que hacer cambios profundos yo creo que si hay que hacerle cambio a esta constitución en sistema político en corrupción y modernizar ciertos aspectos entonces si es que se rechaza adoptar esta nueva constitución y seguimos con la constitución actual efectivamente no se causa esa energía que hoy día está de hacer cambios profundos y por tanto que hay un asunto no resuelto desde el punto de vista del ánimo social que es muy complejo por tanto las dos opciones tienen tienen cosas malas digamos y no son 100% buenas ni cerca y acá el gran ausente de este choque de trenes digo yo es el parlamento y la clase política que hoy día está electa porque entre tanto estaba la convención sesionando Chile eligió a un presidente de extrema izquierda que era en una elección bastante ajustada desde mi punto de vista un candidato de derecha de verdad de derecha sacó un 45% de los votos con toda la prensa en contra con toda la propaganda en contra lo cual es un logro que un presidente de derecha de verdad que dice las cosas como son como era José Antonio Prast haya sacado un 45% y Garil Boric con un discurso zigzagueante populista haya sacado un 55% con una máquina comunicacional muy potente y el parlamento quedó prácticamente en empate en la cámara de diputados y en el senado entonces esos políticos que están hoy día en el parlamento que son en el fondo gran parte de ellos los que crean este acuerdo por la paz que dan estas condiciones nefastas para este trabajo constitucional hoy día están callados viendo que Chile va a llegar en septiembre octubre un choque constitucional de un plebiscito que va a ser muy complejo sea el resultado que sea sea el resultado que sea por supuesto que si es una opción de rechazo va a haber que buscar una salida de hacer reformas constitucionales institucionalmente en el Congreso y si se cae el apruebo y se implanta una constitución populista de izquierda como posiblemente salga claramente va a ser muy complejo y la vuelta del país va a ser bastante más larga entonces hoy día se echa mucho menos a estos políticos a estos senadores a estos diputados que están silentes viendo como la convención día a día propone una locura más todos los días son unas cosas bien delirantes entonces acá la vuelta de Chile es de mediano a largo plazo gane el apruebo el rechazo hoy día lo que hay que hacer es hacer lo que no se hizo durante 20 o 30 años y este yo lo que he visto en otros países en España en varios lados es factor común es empezar a dar la batalla de las ideas en sacar carácter en no dejar que el discurso políticamente correcto impere en educar en formar en la idea de la libertad en enseñarle a las personas que la cuenta la pagan ellos que el Estado no genera ninguna riqueza y que es necesario para ciertas funciones pero es que esa formación esa batalla del día a día que la gente entienda que precisamente hay que llevar la política a cada ámbito de la vida al trabajo al deporte siempre no digo hablar de política todo el día pero desentenderse de la política tiene un costo muy alto que vamos a ser gobernados por los peores hombres y esos hombres van a ser populistas y nos van a guiar en este camino fácil del socialismo que efectivamente hemos visto como ha fracasado en tantos lados entonces es nuestro deber ocuparnos de la política hacer política de la buena explicando los fundamentos que fue lo que Chile nos hizo en todos estos años de bonanza y precisamente fue presa fácil de este populismo que hoy día nos está llevando directo por un camino que hemos visto que han recorrido otros países con muy malos resultados por eso que quiero cerrar un poco la idea y lo que más me interesa es ver qué preguntas y qué otros temas le generan interés sobre el proceso chileno porque la verdad es que los alcances en cada uno de los temas constitucionales son muchísimos así que quedo a su disposición y muchas gracias por su paciencia recuperar los aburridos de todo este rato bueno Martín si así lo dispones como te dije en mi mensaje tú dispones del tiempo pero preferimos muy respetuosamente decirle a la audiencia que sean breves y muy concretos en las preguntas y por favor también las respuestas más concretas posibles para que puedan participar todos las personas pueden utilizar la sección inferior donde se puede levantar la mano y con muchísimo gusto iremos otorgando la palabra en el orden en que aparezcan esas solicitudes de lo contrario solicitaremos a las personas que tengan abierto su micrófono o que en alguna forma quisieran participar en este momento no veo manitos levantadas si hay uno levantó la mano Rosita el coronel Roberto Moreno perdón estoy mirando en este momento la intervención si Roberto Moreno tiene la palabra le solicito muy respetuosamente que sea muy concreto y muy breve adelante por favor muchísimas gracias buenas noches de su patria ingeniero agradecerle por la presentación de verdad que muy muy importante y nos deja más aún preocupados porque pues aunque ya lo sabíamos cada vez que tenemos este privilegio a través de la fundación de escuchar expertos que conocen de primera mano el contexto de los diferentes países de Latinoamérica nos damos nos damos cuenta que que es una copia es una estrategia es un plan internacional y es una copia que nos están aplicando de esta de este plan de esta estrategia paso a paso en todos los lados y lo que más me preocupa es que no miramos los espejos lo que está pasando allá en Chile lo que pasa en Argentina lo que pasa en Perú y y y lo que usted dijo muy sabiamente los ciudadanos tienen otras prioridades y piensan que la política no los va a afectar y mi pregunta va allá dentro de algunas propuestas de algunos intelectuales de allá inclusive de Chile que hablan sobre un proceso contrarrevolucionario que hay que hacerle a este proceso revolucionario que lleva años y que como usted lo dijo muy claramente hay que enfocarlo desde la parte de la batalla cultural ¿cuál ha sido la estrategia y cuál cree que o que nos puede aconsejar acá para hacer que la gente sienta que eso que está pasando en política lo va a afectar que que inclusive es uno de los primeros pasos de la contrarrevolución de este proceso contrarrevolucionario porque a veces la gente piensa que eso de política lo que pasa en el Congreso lo que pasa en la Asamblea no es con ellos ¿qué estrategia han aplicado allá y qué nos aconseja aquí para poderlo aplicar porque es el mismo síntoma de la enfermedad que se nos está presentando en nuestros países muchísimas gracias gracias Roberto adelante Martín muchas gracias miren muy buena la pregunta sin duda hay factores comunes son enfermedades o procesos comunes cosa de leer un poco el foro de Sao Paulo y otras cosas son de libro recetas chilenas no creo que sea muy bueno copiar porque nosotros no ha ido muy mal en el último tiempo no es algo digno de copiar lo que sí hay que mirar con atención es que efectivamente hay que despertar a la ciudadanía de esta ingenuidad y eso cuesta cuesta pero yo miraría con mucho con mucha atención por ejemplo lo que ha hecho la gente de Vox en España es gente que ha sabido llegar a una ciudadanía en un proceso de seis años hoy día están muy bien posicionados con un discurso muy claro muy centrado en ideas de la defensa del país en fin es un proceso nos puede gustar o no su mensaje a mí me agrada digamos cómo lo han enfrentado ellos ese es un buen ejemplo y creo que es algo digno de observar en Latinoamérica el problema que tenemos son los egos de los políticos vemos el caso venezolano yo he estado con gente de la oposición de Venezuela y es impresionante cómo no se dan cuenta que efectivamente hay que asociarse todas las personas que estén en contra de la tiranía todas las personas que estén a favor de la libertad y en Latinoamérica que nos dedicamos las derechas a pelear unos con otros los egos de un candidato del otro de un senador con otro en vez de entender que esta batalla es superior aquí hay un bien superior que efectivamente que el país le vaya bien entonces yo creo que uno es buscar la unidad en las personas dejar los egos de lado que cuesta muchísimo dos sobre la experiencia esta que le mencionaba de la gente de España la unidad de mensaje y la consistencia en el mensaje junto con un mensaje muy sencillo con un mensaje que a la gente que es lejana a la política le haga sentido cómo te afecta a ti esta decisión y eso hay que hacerlo y repetirlo una y otra vez precisamente para que quede y no que sean cosas fugaces yo creo que por ahí va pero Chile nos dice en desarrollo si logramos encontrar la solución al populismo y a esta idea de fastas de izquierda créanme que vamos a ser los primeros en contarles pero yo creo que por ahí va la receta muchísimas gracias tiene la palabra el señor coronel Wilson Niño adelante por favor Buenas noches a todos los miembros de Fundel muchas gracias Martín por esa excelente apreciación que nos da del proceso chileno básicamente mi pregunta va concatenada con lo que acaba de manifestar el señor coronel Roberto Moreno de la Policía Nacional básicamente pero quisiera transversalizarla en el proceso que ustedes tuvieron en Chile fue muy tardía la reacción de pronto de prevenir todo este proceso de la izquierda a través de las redes sociales o realmente ya venía enquistado y fue muy difícil la reacción de los de los chilenos porque digamos que hubiese sido uno de los tantos medios de para influir en realmente en el pueblo chileno que lo que nos está pasando en Colombia que el común denominador de la gente lo que dice el señor coronel Moreno es cierto cree que no le va a pasar nada que eso es indiferente el que quede muchas gracias muchas gracias coronel por la pregunta hay dos ámbitos acá que hay que separar uno efectivamente es la implantación de ideas en la estrategia de redes sociales nosotros lo hemos medido acá y efectivamente la derecha es muy pasiva la izquierda en las épocas peak de este estallido delictual o social como se le quiera llamar utilizaba diez veces más las plataformas digitales que la derecha en campañas políticas también y con tácticas mucho más agresivas entonces es una herramienta que no estamos utilizando de bajo costo de alta penetración claramente ahí hay un tema pendiente y a la gente que le ha ido bien en política ha tenido buena estrategia en redes sociales también Chile en cuanto a los sistemas de seguridad e inteligencia ya si hablamos de la defensa constitucional es muy débil es muy débil algo conozco el tema efectivamente los niveles que tenemos de seguridad nacional en cuanto a ese tipo de herramientas o de instituciones es muy bajo yo ahí sí creo que podemos hacer diferencias con Colombia porque ustedes han tenido una situación bastante más compleja arrastrada por un periodo bastante más largo Chile ha vivido periodos de paz relativamente largo y eso claramente hace que los países se relajen gracias Martín voy a leer una pregunta que hace el señor mayor Jorge Mendoza desde Cali ¿quién cree usted que está financiando a los medios de comunicación a nivel suramericano como un apéndice más del comunismo? hay dos cosas que a mí me constan de buena fuente una efectivamente que es lamentable son los mismos empresarios los empresarios siguen financiando izquierda o derecha los medios de comunicación son por lo general de grandes empresarios de Chile y siguen efectivamente no digo que tengan que sesgar la comunicación pero siguen financiando propaganda o activismo de izquierda en sus propios canales o financiando con publicidad ciertos programas que son totalmente parciales sesgados eso es lamentable y también en Chile ha habido por lo que me comentan medios de comunicación influencia no para este tipo de campaña de activismo político pero sí influencia de intereses chinos en ciertos medios de comunicación con financiamiento de programas y espacios de cierta de cierta influencia en ciertos medios yo creo que son cosas que han ido pasando no sé a qué nivel pero claramente los medios de comunicación hoy día son tendenciosamente de izquierda en su gran mayoría gracias Martín le paso la palabra al señor general Leonardo Gómez Vergara adelante Rosita muy amable buenas noches ingeniero Martín buenas noches a todos a todas aquellas personas que están conectadas ingeniero yo tengo una pregunta pero entre ellos unas subpreguntas primero quisiera que nos hiciera una síntesis de quién fue realmente el general Pinochet como presidente sus ejecutorias si realmente fue tan malo como lo hacen ver los medios de comunicación o no fue tan malo y se desprestigia lo que nos ocurre aquí con un excelente presidente del pasado segunda parte que fue lo que realmente produjo el estallido social en Chile cuando era un país que hace 15 años 10 años era el modelo a seguir era el que marcaba el norte de la brújula de todos los países latinoamericanos y vemos cómo se derrumba de la noche a la mañana y tercer su pregunta qué posición están tomando y qué actitudes por parte de los mandos militares en este momento muy amable vamos de atrás para adelante sobre la posición de los mandos militares la desconozco en el sentido que que Chile tiene una fuerza armada no deliberante disciplinada y en ese sentido no han expresado opinión y no creo que la expresen tampoco no así la corte suprema que la semana pasada envió un comunicado a la convención diciendo que ciertos temas eran muy peligrosos pero las fuerzas armadas están observantes diría yo si tuviera que definir pese a las conversaciones que uno puede tener pero que son informales sobre el estallido o insurrección que hubo sí fue muy raro efectivamente no es algo normal que se haya gestado digamos si uno lee los relatos como que no cuadra yo creo que si hay factores subyacentes que la clase política no se hizo cargo un sistema político desgastado por la reforma que le explicaba cosas sociales de una mala atención del estado en políticas públicas salud algunas cosas pensiones una gran reforma de pensiones esperándose mucho tiempo en el congreso pero cosas de políticas o de leyes nada constitucional nada de este rango esas cosas había presión social había que hacerse cargo un buen gobierno un buen parlamento no hubiera resuelto pero que hayan aparecido todas esas banderas de lucha simultáneamente quemando decenas de estaciones de metros simultáneamente mi opinión de percepción porque no tengo evidencia es precisamente que ahí hubo organización hubo organización hay gente que dice de pruebas no yo las desconozco no las tengo pero claramente maúlla como gato parece gato ramea como gato parece gato o sea sería una cosa bastante evidente ya no hay ninguna posibilidad que gente espontáneamente se haya coordinado para cometer todos esos actos violentos simultáneamente yo creo que aquí claramente hubo intervención y sobre el general Pinochet en primer lugar yo creo que la historia lo va a juzgar mejor es muy fácil juzgar con visiones parciales recién sucedió lo hecho porque claramente históricamente esto sucedió recién yo lo único que le puedo decir es que Chile estaba cayendo al socialismo a un abismo de país y la intervención militar yo estoy convencido que nos salvó de una guerra civil dicho eso que claramente es lo que explica muchas de las acciones militares y de los enfrentamientos que pueden haber porque en Chile había un grupo armado yo conozco cubanos que estuvieron operando en Chile en esos años digamos militares cubanos hubo claramente guerrilla entrenamiento armamento por parte de la izquierda intervención de otros países eso estuvo existió en Chile y pasado ese periodo claramente fue un gobierno que implantó un nuevo modelo un modelo que creía en la libertad en la apertura económica que fue el que trajo ese progreso y desarrollo que después gobiernos de la centro izquierda y después de la izquierda fueron aprovechándose en las décadas siguientes claramente lo que pasó con el tiempo fue que nuevamente una derecha tímida una derecha que no se hizo cargo de los temas fue permitiendo que ciertas personas fueran perseguidas que ciertas cosas fueran pasando en este país que claramente se ha ido reescribiendo la historia por eso yo digo que hay que darle tiempo para que la historia escriba que fue el gobierno militar y que fue realmente con la objetividad del paso del tiempo lo que pasó en Chile en esos años pero sin duda que hubo cosas buenas hubo cosas malas como en cualquier gobierno pero hay que entenderla precisamente a la luz de la situación que le tocó vivir que eran tiempos sumamente complejos donde se jugaba el destino del país en enfrentamiento armado muchas gracias Martín me permito concederle la palabra al señor general Efraín Vázquez es comandante del ejército de Venezuela y le solicito o le presento excusas a don Bayro a continuación tendrá usted la palabra señor general Vázquez adelante por favor muchas gracias Rosita buenas noches a todos ingeniero Martín Arau muchas gracias por su aporte sobre la situación actual de Chile tengo las siguientes interrogantes el señor Boric obtuvo el 25% de los votos en la primera vuelta entonces ¿cuál sería la causa o la motivación para que ese electorado en su mayoría ese 75% que no votó por él haya cambiado de parecer sería un voto duro que él tiene o sería un rechazo al candidato opositor me llama mucho la atención este punto y también me llama la atención que los medios de comunicación reseñen en los principales diarios la victoria del candidato progresista y la derrota del candidato a la extrema derecha entonces ¿cuál es la percepción en Chile del ciudadano común del concepto de la extrema derecha y el progresismo? La segunda pregunta ¿qué cree usted o que usted lo ha mencionado a grosso modo que va a ser los cambios sustanciales de esta nueva constitución con respecto a las fuerzas armadas? Porque las fuerzas armadas pueden ser muy institucionales muy apolíticas pero si se le cambia la misión si se le cambia los objetivos si se le da participación política de acuerdo a la constitución ya todo cambia y no hay nada que los militares por lo menos legalmente pueden hacer la tercera pregunta es he leído que en la Chile pospandemia se ha sustituido en lo económico porque se ha utilizado el fondo del sistema de pensiones esto tiene un tope y un techo y que se va a acabar no sé qué planes hay para que el nuevo presidente en lo económico pueda sacar el chile a flote sin seguir tocando este fondo de pensiones que yo creo que en un momento determinado ya no no van a haber suficiente para seguir con la política económica que actualmente tienen muchas gracias muchas gracias general por las preguntas mire en el primer punto sobre la primera y la segunda vuelta hay dos fenómenos que observar uno es que Boric logró aumentar la cantidad de votantes cerca de un millón de votos de gente joven logró arrastrar nueva gente a votar ese es un fenómeno que no estaba en ninguna parte de hecho los cálculos que habían por parte del comando de José Antonio Castro era llegar a cierto nivel de votos y ese nivel se llevó y habríamos estado prácticamente en un empate técnico pero es que aparecieron más votos y esto no es que haya fraude de nada sino que está respaldado está auditado y fue más gente a votar que tenés a hacer una vuelta y también lo que usted señala pero en menor medida efectivamente en la prensa también gente de centro-derecha muy desorientada que se dedicó a atacar al candidato José Antonio Castro como que fuera de extrema derecha como que no podía gobernar porque sería no sé un Trump o un Bolsonaro demonizando efectivamente a esa persona entonces claramente por ahí fue la explicación del resultado hablando de las pensiones pero no sobre Agarín Boric efectivamente la prensa lo nombra como progresista es lo que decíamos hoy día la prensa es absolutamente imparcial cuando uno ve las propuestas de José Antonio Castro yo le diría a las personas que lo tildan de extrema derecha que me diga qué medidas son extremas de las que él tiene y no las hay es un candidato de dicha pero no es un candidato bajo ningún punto de vista de extrema en segundo punto sobre las propuestas de las fuerzas armadas hay muchas todavía no se están votando la amplitud es gigantesca efectivamente hay algunas medidas delirantes que quieren tener fuerzas armadas sin armas digamos cosas de ese estilo casi para atender catástrofes naturales porque ellos creen que los países no necesitan fuerzas armadas hasta algunas que claramente hay mayor intervención política en el nombramiento de los mandos no solamente del alto mando entonces hay que esperar algunos días más la respuesta a eso la vamos a tener en dos o tres semanas más cuando ya se hayan votado en las comisiones para ver qué pasa de todo esto a la siguiente etapa pero si se van a ver afectados de todas maneras con yo creo menor nivel de autonomía en su régimen interno y vamos a ver si la emisión se afecta que yo creo que sí el concepto de seguridad nacional genera mucho resquemor en esta gente de izquierda y yo creo que claramente va a verse afectado sobre el COVID muy buena pregunta quizás no todos lo saben pero Chile tiene un régimen de sistema de pensiones donde cada uno ahorra un régimen de ahorro individual y el COVID necesitaba necesitó y requirió de parte del Estado una inversión bastante importante pero esa no fue financiada esa inversión pública ese gasto público por parte de los fondos de pensiones financiado con deuda Chile gracias a Dios tenía un buen nivel un buen posicionamiento de deuda y aumentamos los niveles de deuda externa a niveles cercanos de los años 90 que para Chile es muchísimo Chile era un país con un nivel de endeudamiento alto que lo fue pagando a niveles bajísimos en los últimos años bueno y hoy día se volvió endeudar y así se financió con resignación presupuestaria y deuda se financió el mayor gasto hoy en Chile estamos no sé la cuarta vacuna COVID el tirador mecánico nunca faltó en toda la pandemia se hizo una buena gestión de la pandemia lo que sí se hizo fue la excusa de que las familias tenían estrechez fiscal con un parlamento populista nuevamente que durante 15 años ha estado tratando de legislar la reforma al sistema de pensiones para ver cómo mejorar los cálculos de las pensiones en este sistema privado de pensiones efectivamente no pudo aguantar más la presión del populismo y autorizó a que las personas retiraran porcentajes de sus fondos ahorrados para las futuras pensiones es decir uno como trabajador podía ir y retirar un 10 o más por ciento dependiendo de las tasas de una fórmula matemática de sus ahorros de pensiones una, dos, tres, cuatro veces y por eso se hizo una inyección a la economía brutal de liquidez por parte de los fondos de pensiones pero brutal que afectó las tasas de colocación del sistema hoy día tomar un crédito en Chile es carísimo la cantidad de dinero circulante o sea afectó a la economía de un nivel brutal y la cantidad de dinero disponible para inversión que la empresa usaba una inversión para invertir bueno bajó muchísimo por tanto Chile no tiene buenas perspectivas económicas de aquí a un par de años hay que esperar que terminen las turbulencias del COVID pero claramente van a ser algunos años algo complejos desde el punto de vista económico una vez saliendo de la crisis del COVID pero no tiene que ver el financiamiento público con los fondos de pensiones pero sí hay una duda importante de que este gobierno un poco más populista no siga el camino que hizo Argentina de que estatice o expropie los fondos de pensiones que van quedando en manos de los pensionistas o de los trabajadores porque ese sería un riesgo muy grande en caso de expropiación que le daría liquidez al gobierno para precisamente seguir implementando afianzando políticas populistas ahí vamos a ver qué pasa con los fondos de pensiones que una de las grandes interrogantes por la cantidad de dinero que todavía queda ahí muchas gracias ingeniero gracias gracias por favor Dunbayro Gerber adelante muy buenas noches ingeniero y muy buenas noches a todos los participantes en la sala tengo claro que los movimientos comunistas a nivel global tienen un colorario una forma de actuar supremamente técnica que según el ideario comunista es la utilización de todas las formas de lucha dentro de eso se puede destacar la situación actual en que han utilizado ese mecanismo para adoctrinar a las juventudes y adoctrinar a todas las personas que de pronto no tienen un conocimiento vasto de la historia de la izquierda esto ha permitido que se logren y alcancen los objetivos del pueblo y que haya llegado al poder ciertos candidatos que al parecer no han tenido una oposición fuerte debido a lo que usted antes comentaba que piensan los ciudadanos que no les va a pasar nada porque no va a ocurrir nada esto aunado a una total apatía por parte de los movimientos opositorios en ese caso en Chile y en la derecha entonces quisiera saber ya lucha es ideológica y educacional hay en este momento algo en Chile ya después de la catástrofe obviamente que se avizore como una posible oposición cohesionada que permita que haya una especie de contrapeso a este problema que lógicamente pone al Estado como referente principal en todos los aspectos especialmente en la economía que va a afectar lógicamente una economía proteccionista que va a afectar al pueblo chileno de manera drástica desesperanzadora gracias yo creo que esta es la pregunta más difícil que me han hecho porque no tenemos respuesta no hay una respuesta clara que no diga hay articulado un frente consolidado de todos los partidos de centro derecha y derecha sólido con liderazgos nuevos múltiples potentes efectivamente eso no está y cuesta mucho avisar algo yo tengo la esperanza que efectivamente como la sociedad chilena ha vivido 30 o 40 años en un grado de libertad bastante alto con un sistema que ha dado buenos frutos y por eso tenemos una juventud que conoce poco la historia porque ha vivido de una manera bastante liviana esto beneficiándose de los frutos de este sistema y modelo que efectivamente un cambio violento una disminución en su calidad de vida efectivamente los va a hacer pensar yo tengo la esperanza de que la sociedad reaccione porque se ingenue nuevamente paralelamente a eso habemos y me he tocado en esto gratamente con personas que estamos trabajando en el mediano plazo 10, 15, 20 años en equipos de formación de gente joven motivando efectivamente centros de pensamiento estamos en eso creo que es una pega bastante larga porque hay que hacer un recambio generacional en la política como lo hizo la izquierda con un presidente extremadamente joven con un equipo extremadamente joven bueno la derecha efectivamente tiene que tomar ese camino y nuevamente es posible que el ejemplo de Vox nuevamente en España sea un buen ejemplo a eso porque fue lo que ellos hicieron hace 4 o 5 años y hoy día le está dando muy buena fruta muchísimas gracias Ingeniero muy amable Martín voy a alternar lectura de dos preguntas que hay en el chat y luego alternando con otorgamiento de la palabra al señor coronel Iván González de la Fuerza Aérea Colombiana dice la pregunta de Elías Sánchez que garantiza que esta nueva constitución que se redacta va a ser la panacea para eliminar o corregir todos los males y problemas que aquejan a la sociedad chilena adelante por favor nada lo más probable lo más probable viendo las experiencias de otros países es que esta constitución sea una larga lista de supermercados con una larga lista de derechos sociales garantizados hay una iniciativa incluso que proponen el desarme nuclear yo sé que no es novedad porque en otras constituciones latinoamericanas también está derecho a la estratosfera también nos están prometiendo hasta vivienda alimentación y todas las necesidades humanas posiblemente estén posiblemente después de las votaciones entonces eso puede ser letra muerte la constitución alemana que garantiza que define Alemania como un estado social de derechos no garantiza ningún derecho social en la constitución y uno le pregunta a lo alemán y dice no hay que ver si hay presupuesto o no porque al final todas las correas salen del mismo cuero si aquí todo depende de la cantidad de presupuesto que tenga la nación para garantizar o no esos derechos sociales por eso los derechos políticos los derechos civiles los derechos humanos si se garantizan siempre con o sin recursos pero los derechos sociales no entonces efectivamente esta nueva constitución va a prometer mucho en su lista de supermercados la gente va a estar entendida con eso pero por otro lado va a desmantelar el sistema institucional el sistema democrático y la pregunta es en serio qué tan rápido o qué tan profundo van a ser los efectos reales de esa constitución desde el punto de vista de inversión de parálisis de la economía deberían ser bastante rápido porque la inversión responde a estos estímulos o señales pero después las otras cosas hay que hacer reformas legales en un parlamento el poder judicial tiene que ver doctrinas dictámenes en fin entonces hay muchas cosas de esas que como muchos países van a terminar siendo letra muerta yo creo otras generando frustración y otras efectivamente con efectos muy negativos no sé a qué nivel para llegar cada una pero nada garantiza que esas cosas sean la panacea o que realmente se cumplan gracias Martín tiene la palabra el señor coronel Iván González de la Fuerza Aérea Colombiana gracias doña Rosita don Martín se me hace que tenemos muchas similitudes entre ustedes los chilenos y nosotros los colombianos en nuestra forma política de ver la vida por ejemplo usted nos habló de la que ha sido víctima de la paradoja de la estabilidad que pues generó un desinterés por la política en mucha población y lógicamente una pérdida de la memoria colectiva del pasado a nosotros se nos han olvidado muchas cosas cruentas del pasado y entonces por eso tenemos tendencia más bien a repetirlas pero cuando eso sucede entonces para corregir todo eso hay que entrar en un fuerte oleaje convulsivo político como el que le sucedió a ustedes con el general Allende bien esto es para preguntarle que ah bueno estas ideas se sustentan más o menos en mi memoria que recuerdo cuando Neruda era un parlamentario muy beligerante izquierdista y hasta después le se dio la oportunidad Allende de ser presidente y lógicamente después vino el general Pinochet pero esto es para preguntarle usted cree entonces que se volverá a repetir ese oleaje y lógicamente el paso que sigue podría ser el que corresponde a la cresta de la ola de Pinochet sí muchas gracias coronel por la pregunta dos cosas uno la historia de Chile es curiosa estos 30 o 40 años al menos desde las cifras o estadísticas de economía de bonanza el país es un periodo atípico no es la historia de Chile Chile ganó una guerra del pacífico una cosa bastante épica contra países grandes después tuvo bonanza con Saliste tanto en épocas que no cobró impuestos así de rico era Chile después tuvimos una guerra civil entonces Chile yo creo que por eso hay tanto poeta tanto volcán no sé pero es que tiene una historia así una historia totalmente de montaña rusa entonces claro los que nacimos en este periodo de bonanza creíamos que era nuestro estado natural no realiza la historia de Chile y no lo es la primera mitad del siglo pasado Chile era un país con política bastante socialista o estatista más bien dicho después no fue con socialismo extremo que claramente terminó en lo que ustedes ya mencionan por las armas yo no veo que estas cosas hoy día no veo y puedo estarme equivocando así que este video después puede que me lo saquen en cara que estas cosas vayan a terminar en conflictos armados no creo no creo todavía creo que hay cierta contención social creo que que cuando le tocan el estómago a la persona efectivamente hay cierto grado de reacción creo no veo una vía armada de la izquierda revolucionaria no lo veo hoy día el factor de que que quizás ustedes me corrigen pero que en otros países si ha pasado con un rol político de la fuerza armada importante no lo veo en Chile que eso puede ser un alivio entonces hay diferencia hay diferencia y no veo que vayamos a llegar a conflictos de esa naturaleza yo creo que si no estamos en el pic de esto yo creo que la vuelta como digo es de mínimo 10 años o sea vienen tiempos complejos yo creo políticamente y por eso hay que trabajar en ese horizonte no un año más dos años más tres años más yo creo que se vienen tiempos bastante complejos en Chile y como no se hizo el trabajo en varios años bueno hay que venirse a trabajar hoy día en política y que todos entiendan que es parte de nuestra vida bueno nuestros mejores deseos que sea así muchas gracias gracias a continuación voy a dar lectura a una participación de Eduardo Patiño Guerrero historiador en Colombia si la situación en Chile se pasa de castaño a oscuro como decimos en Colombia es posible que se dé un golpe de opinión por parte de las fuerzas militares debido a la influencia que estas tienen sobre la población civil yo si bien quiero mucho a nuestras fuerzas armadas y de orden digamos le tengo gran aprecio y respeto y apoyo estoy muy lejos de ser vocero de ella así que no podría responder esa pregunta sin complicarme ni complicar a nadie pero pero hoy día están en la posición que les mencionaba y claramente no veo a las fuerzas armadas de Chile dando opiniones yo creo que ellos son muy respetuosos de la institucionalidad y no lo veo en eso no sé si fuera mal pero no lo veo en eso yo creo que es positivo muchas gracias Martín tiene la palabra Nicolás ya de hace rato adelante por favor gracias cordial saludo la pregunta es la siguiente se requiere mucho pero mucho dinero para manejar una estrategia como la que hoy en día maneja la izquierda que avanza aceleradamente y casi sin mayores obstáculos usted nombró de algunas personas y de países que pueden estar financiando pero mi pregunta va a la siguiente se percibió ingresos del narcotráfico en Chile para el estallido social y para comprar conciencias y manejar los medios digo por esto en Colombia se percibe yo vivo en Medellín y aquí llegaron delincuentes de la izquierda radical de la FARC que se incrustaron en las comunas a ofrecer a los jóvenes 7, 10 dólares por participar en el estallido social y quien hiciera acciones de terrorismo les pagaban mil dólares pregunto si ese fenómeno se presentó en Chile porque eso da como un indicador o da un mensaje a la sociedad de que hay que ir por esa corriente y resulta que son conciencias y manejo que hacen estos cerebros que manejan el narcotráfico y ahora quieren manejar el poder gracias si bueno varias cosas yo conversé con un par de personas en esos días que me mencionaban que habían visto oferta de dinero por participar en las marchas eso es algo que se comenta y como te digo yo conversé con un par de personas que me comentaban que eso era así más pruebas de eso no hay pero era algo comentado lo que sí en Chile se ha visto mayor vínculo de la política con el narcotráfico en ciertas comunas hay ciertos casos recientes y también mayor presencia del narcotráfico en ciertas horas con organizaciones terroristas o ya armadas definitivamente de grueso calibre por decirlo de alguna manera no microtráfico o cosas de pandilla entonces efectivamente hay un rol se ha visto hay algunos informes por ahí también de algunos carteles mexicanos operando en ciertas zonas de Chile o sea claramente ha habido mayor influencia un fenómeno que es nuevo y que Chile no estaba preparado y también hay algunos informes que todos ustedes deben conocer mejor que yo que vincula ciertos regímenes de izquierda con el narcotráfico y con la influencia en otros países que han salido personeros de varios países ligados digamos y que han sido perseguidos o hay investigaciones en Estados Unidos entonces eso yo creo que no es novedad para nadie efectivamente lo que cuesta acá es llevarlo a la luz pública para ver qué tan profundo es qué tan cierto es pero pero nuevamente los indicios apuntan hacia allá gracias gracias voy a leer otra pregunta del chat de Jorge Eduardo Mendoza Galindo ¿qué propondría usted de la creación de grupos democráticos que contrarresten al foro de Sao Paulo y grupo de Puebla orgánicos del comunismo internacional? Bueno hay una iniciativa que se llama Foro de Madrid que es bien interesante que de hecho el otro fin de semana tiene su primera sesión en Bogotá entiendo que hay confirmados representantes de cerca de 20 países de Iberoamérica así que bueno se están haciendo cosas yo espero estar por allá también en esos días precisamente para ir articulando para ir trabajando en conjunto porque el enemigo y el frente es común las izquierdas trabajan juntas los mensajes son los mismos hay flujos de financiamiento de apoyo y claramente la amenaza acá es global de hecho es tan global que una de sus funciones o meta es derribar la frontera o debilitarla digamos y las naciones lo vemos nosotros en el proceso que estamos hoy día entonces claramente se están haciendo cosas y hay que apoyar esas iniciativas participar difundir y bueno cada uno desde su rol gracias no tenemos más manitos levantadas entonces voy a recurrir en orden descendente por si alguien quiere agregar algo más Abel Hernández tiene la palabra Abel Hernández bien César Londoño desea hacer alguna intervención señora Etel Medisa Madera desea hacer alguna intervención buenas noches yo nada más escribí algo en el chat que creo que es lo más importante y me siento un poco sensible con lo que está viviendo Chile porque realmente hasta podría advertir muchísimas cosas de lo que podría pasar y bueno en ese poco que escribí en el chat creo que es suficiente muchas gracias gracias Fernando Virgués desea usted intervenir Fran Jiménez quiere participar con alguna pregunta tenemos aquí un condicional de Martín Freddy Black Freddy quieres hacer alguna pregunta para Martín por favor sí hola Joséita Martín gusto saludarte un gusto verte acá participando con nuestro amigo está un poquito bajo la la luz acá la vamos a tratar de corregir bueno mira en el fondo nosotros hemos conversado bastante Martín y me gustaría que le conversaras a ellos cuáles han sido bueno someramente la la experiencia tuya dentro de la convención porque para todos nos llama la atención cómo se ha desarrollado ese proceso bastante complejo yo sé que tienen una relación ahí un poco rara que no es fácil desenvolverse y me gustaría que les contaras a ellos cómo ha sido eso sí bueno brevemente les cuento que es un es un trabajo complejo en el sentido de que una vez conocido el resultado de la elección cuando la centro derecha y derecha tienen menos de un tercio es decir que son prácticamente irrelevantes no tienen poder de negociación dentro de de la convención la izquierda hace sentir ese ese resultado y es evidente evidente están aprovechando la posición que que lograron en la gunda en este sistema modificado que autoriza el parlamento y el día a día es sumamente complejo porque las cosas que nosotros presentamos son rechazadas hay un dominio del uso de los medios de comunicación lo que nosotros decimos en redes sociales ellos atacan que son fake news y que nosotros mentimos pese a lo único que podemos hacer es dar testimonio entonces es un trabajo sumamente complejo del cual nos quedan cinco meses y que es más bien testimonial pero lo que estamos haciendo es aprovechar precisamente este espacio para poner los temas que creemos que son los que la gente tiene que irse fijando como la libertad el empleo la seguridad en fin son ciertos temas pero pero es un trabajo difícil algo como observado lo que pasó en la asamblea Venezuela algunas lecciones sacamos de ahí pero claramente cada país tiene su particularidad y cada proceso es diferente como veíamos así que bueno espero que no no llegue nunca a esto muchas gracias gracias Hugo Guerrero desea hacer alguna intervención Jairo Paguay quiere usted hacer una pregunta a nuestro contra el cista Javier Núñez desea intervenir Alejandro Oliveros bueno como no veo más personas con intención de participar me permito hacer una pregunta Martín en su opinión ¿cuál es la falla principal que en que hemos incurrido los que nos llamamos demócratas cuando cuando no podemos lograr el equilibrio con el trabajo permanente que hacen los izquierdistas y ¿cuál sería la recomendación para el corto plazo a nosotros los colombianos que todavía tenemos la oportunidad de frenar esta situación? yo creo que la razón que cometemos las personas por decirlo de nuestro sector que queremos la democracia la libertad es precisamente involucrarnos esporádicamente en la política en el sentido que hay elecciones y vamos y hacemos campaña y ahí está y después volvemos cuatro, cinco, seis años después de nuevo con ganas y esto no se trata de eso se trata de una actitud constante de defensa de lo que yo creo de la libertad de mi espacio es algo diario yo lo veo mucho más pese a que Estados Unidos también ha tenido brotes de ciertas cosas bien complejas en el último tiempo pero uno cuando está ahí ellos defienden su libertad ellos entienden cómo funciona el sistema y por tanto defienden ese sistema que les permite en libertad progresar en Latinoamérica no tenemos ese raciocinio y eso tenemos que nosotros en el día a día educar hacer saber el porqué de las cosas cómo funcionan las cosas cómo nos puede ir mejor yo creo que el día a día no es algo instantáneo yo no tengo una varita mágica pero tenemos que muchos entender que tenemos que cambiar nuestra actitud y todos los días ir precisamente marcando posición no dejando pasar las cosas políticamente correctas que nos impone la izquierda dando esa batalla cultural de tal manera que el mundo político que la gente en general se dé cuenta que si hay oposición los que estamos en esto darnos cuenta que no estamos solos en fin yo creo que que eso es aquí no hay una cosa así como mágica que se pueda hacer muchas gracias Martín como siempre lo bueno cuando es breve es doblemente bueno y así han sido todas sus apreciaciones voy a pasarle la palabra a nuestro presidente para que le haga su apreciación de la sesión y el cierre de la misma adelante mi coronel Villamarín bueno muchísimas gracias Rosita muchísimas gracias Martín hemos tenido una interesantísima jornada académica entre otras cosas muy vista en Facebook tiene bastantes personas en este momento conectadas viéndolo y las que lo van a ver después que es lo importante también se está conectando en este momento desde Miami la señora Alicia la directora de Radio Libertaria que es paisana de ustedes que está muy interesada en el tema y va también a reproducir la videoconferencia después completa pues usted nos ha dado una lección muy interesante una muestra de la grandeza del pueblo chileno que está afrontando con estoicismo una dificultad muy compleja con la que nadie contaba nos ha hecho usted una descripción muy gráfica de lo que ha sido la historia de la gran república de Chile con esos como decía Nixon las cimas con C y las cimas con S en los altibajos que tiene la vida humana y la política en particular y nos plantea usted que infortunadamente la generación que nació de la década de los finales del 60 en adelante pues vivió una situación bollante y no había enfrentado unas dificultades y naturalmente al enfrentar todas estas peripecias que se están presentando quiera Dios como lo decía mi coronel González que esta ciudadanía reaccione y no permita que Chile llegue a un caos porque todo es probable en la medida que no se tomen las acciones correctivas toda esa construcción económica y de fortaleza geopolítica que ha manejado Chile internamente y que la ha posicionado en el continente como un gran país pues necesita que tenga una continuidad y tenga un desarrollo y no que se estanque permita también que para bien del continente que este caballero que acaba de ser elegido aterrice y entienda que va a gobernar a Chile y que no va a ser el capítulo número dos del vecino que tiene allá al norte que ha llevado a otra gran nación suramericana a una desgracia que los tiene en coma y en vilo y hace poco un periodista de CNN lo puso contra la pared y ya en menos de seis meses cuatro gabinetes y no ha podido dar pie con bola Dios permita que no le vaya a pasar eso al hermano pueblo chileno porque esas situaciones complejas y desgraciadas que puede pasar a cualquier república se extienden por todo el continente cuando lo que estamos necesitando y que lo hemos insistido aquí y que usted lo ha soslayado en su intervención muy diplomáticamente pero hay que decirlo más abiertamente necesitamos integrar al continente integrar a los países latinoamericanos con las personas que creemos que esto tiene un cambio pero que el cambio no es a la usanza de la antigua politiquería corrupta y de las componendas y de la mal llamada derecha que se limita a ubicar cargos y a manejar intereses sin darse cuenta que los países tienen una proyección y que como lo soñaron O'Higgins y Bolívar y Sucre y San Martín y todos los grandes hombres que parió este continente de una entidad que sea capaz de pararse en la raya frente a las grandes potencias porque hablamos el mismo idioma tenemos las mismas costumbres provenimos de un mestizaje muy parecido nuestro territorio tiene una identidad geográfica que nos hace únicos y que necesitamos reestructurarla fomentarla y llevarla hacia adelante su presencia aquí en Colombia en el primer ensayo que se va a hacer con este foro más lo que está haciendo el foro de Chileán y otros grupos que están surgiendo en Latinoamérica tenemos que fortalecerlos tenemos que darle cobertura tenemos que sacar de ese marasmo a tantas personas que viven pensando es en el último partido de su selección de fútbol o quién es la reina de belleza que nos va a representar o en qué telenovela está de moda y no aterrizan de que la situación de los países es mucho más compleja y que el conocimiento de la política la participación en política como lo decía el señor coronel Moreno en su primera intervención tiene que ser real con lo que nos corresponde como países pues muchísimas gracias por su intervención Martín muchísimas gracias a Freddy que nos trajo a usted como conferencista y desde luego con lo que seguirá pasando en Chile en ese escenario todavía incertidumbre que usted nos plantea aquí queremos tenerlo nuevamente cuando llegue el momento crítico de las definiciones y se someta a la aprobación del pueblo chileno lo que está pasando con esta constituyente que pueden pedir el oro y el moro pero que Dios ilumine a los chilenos para que en el momento de dar el visto bueno opten por la mejor decisión para Chile para Latinoamérica y para la raza humana pues muchísimas gracias a todos a Café Don Manolo de la familia Carrascal que nos permite estos espacios siempre los invitamos a ustedes a que consuman el mejor café orgánico de Colombia cultivado y desarrollado en forma artesanal en la finca Don Manolo de Los Quedada Risaralda y esta es la entidad que nos financia este espacio de igual manera perdón invitarlos a que mañana por la noche asistan a una videoconferencia muy interesante que tenemos que es continuar con el análisis de la evolución geopolítica de otro problema que tiene el mundo en vilo que es la presumible invasión de Rusia a Ucrania y mañana por la mañana como siempre a las siete y media continuaremos con el análisis de los fenómenos de la violencia en Colombia y la construcción de una memoria histórica adecuada a la realidad que Dios nos bendiga y una feliz noche para todos y de nuevo Martín un fuerte abrazo de colombiano bienvenido a Colombia cuando esté por aquí y muchas gracias por su participación igual a Freddy que nos permitió este valioso contacto y que no lo vamos a perder muchas gracias muchas gracias a ustedes nos estamos viendo cuando ustedes requieren las subórdenes muy amable Martín gracias gracias Martín muy amable una feliz noche para todos gracias Martín aquí nos escribe a última hora Wilmer Lozada y quisiéramos abusar de su confianza dice buenas noches quisiera hacer una pregunta ¿qué implicaciones se han evidenciado en la organización funcionamiento doctrina con respecto a la misionalidad de las fuerzas militares de Chile? como les decía anteriormente hay muchas propuestas y por tanto prefiero esperar este primer filtro de votaciones que ocurre en dos semanas más pero hay propuestas desde tener fuerzas armadas desarmadas que sirvan para catástrofes naturales hasta otras cosas hay un nivel de delirio enorme por eso hay que esperar cómo avanzan las votaciones para ver qué cosas sobreviven o qué no pero claramente hay riesgos enormes bueno y también antes de despedirnos como circo de pueblo que no se quiere ir leo el comentario de la doctora Etel que dice el debilitamiento psicoeconómico es más punzante y vulnera a las poblaciones haciéndoles creer que van a solucionar los problemas actuales y logran un dominio de gran alcance no sé si usted quiere agregarle algo a la doctora Etel sí que habría que analizar efectivamente cómo influyó el desarrollo de esta crisis en Chile sumado al COVID que sirvió para algunas cosas yo creo que empeoró otras yo creo que hay mucho que analizar del fenómeno chileno vamos a ver en unos años más todos los estudios que salgan bueno ahora si ya no nos molestamos más una feliz noche para todos y mil gracias bendiciones seguimos en contacto Martín muchas gracias a ustedes hasta luego muchas gracias Martín muchas gracias gracias